Mi nombre es Daniel Morales, Guillermo Solarte, Sayid Ovalle, estudiante activo de la corporación trabajo en el sistema de medios públicos de RTBC y como realizador audiovisual en el canal Zoom. Escogí estudiar en la CUN porque comparé los pensums de la carrera con distintas instituciones. Para estudiar ahí porque me gustaba mucho la flexibilidad de horarios que tenían, yo podía trabajar y estudiar al mismo tiempo para pagar mis estudios. Títulos propedéuticos me permiten recibir el título de tecnólogo, técnico y profesional. En temas técnicos fue muy bueno, nos enseñaron muchas cosas que realmente sí usé. He ido validando acá en mi... Me gustó mucho como la posibilidad de escoger el horario. Producción de dirección, todo lo que está ligado a la carrera cumple con las expectativas.